Y ya vuela hacia Bogotá el avión de la Fuerza Aérea Colombiana que trae a los connacionales que vivían en Wuhan, China, epicentro mundial del brote de coronavirus. En el Boeing 767 viajan 26 personas, entre ellas dos funcionarios de la Cancillería que acompañan el retorno, la esposa e hijo de un colombiano, ambos de nacionalidad china, una venezolana, esposa de otro colombiano y tres mexicanos y cinco españoles evacuados en este avión por razones humanitarias. La nave hará sendas paradas técnicas en Mumbai, China y Madrid, España y se estima que arribará a Bogotá mañana en la noche. Entonces las autoridades de salud podrán poner en marcha todo el operativo diseñado para esta ocasión. Cuando el avión aterrice en la capital colombiana, el Ministerio de Salud estará a cargo del tiempo de aislamiento preventivo de los connacionales, de sus familiares, de la tripulación y otros miembros de la misión, bajo los más estrictos protocolos definidos para este tema. El Ministerio de Salud ha venido trabajando para asegurar que todos los procedimientos a desarrollar y atenciones que se brinden a quienes llegan de Wuhan tengan las máximas condiciones de bioseguridad para protegernos a ellos.